Fundamentalmente son una serie de acusaciones penales que en Costa Rica hay gente y en este caso es una persona que francamente está utilizando la judicialización de cosas penalmente para atacar con fines políticos. Francamente las acusaciones son absurdas y sin fundamento desde mi punto de vista. Entonces yo como siempre he estado muy tranquilo, sigo todavía más tranquilo para serles francos porque las acusaciones como dije son verdaderamente frívolas, absurdas. En otras jurisdicciones a esta persona lo acusarían de abuso de proceso. Sí sigo muy sorprendido de que un medio CR hoy haya obtenido información que la misma fiscalía dice no tener y que se lo hayan dado de acuerdo al medio la fiscalía. Le voy a dar la respuesta a CR hoy aquí mismo. ¿Saben qué? El código correspondiente, la ley correspondiente dice que yo no puedo contestarles porque estos son casos penales y que hasta que no se abran juicios no puedo comentar al respecto. Pero me hubiera encantado poder evidenciar a las personas que causan la morosidad judicial, que atiborran el sistema judicial en Costa Rica y me gustaría hacerlo con nombres y apellidos y quiénes son sus patrocinadores políticos que durante la campaña yo no sé qué hicieron pero ustedes se imaginan para convencer un partido político particular, un partido político específico para convencer a este señor que quisiera ruido y que fregara. Estamos hablando de la misma persona que dijo que había sido fundador de su partido. Estamos hablando, yo no puedo revelar eso, no puedo revelar que es una persona que dijo que era fundador de mi partido, no puedo ni confirmar ni negar, no puedo negarlo, tampoco debo confirmarlo, pero sí son denuncias de personas que que verdaderamente no tienen nada que hacer provechoso. Y pues continuamos. Al cerro de hoy le digo, no puedo contestarle, me hubiera encantado. Y esta es mi respuesta, no les vamos a contestar por email. De acuerdo a mis abogados, esto es suficiente. ¿Quién lo atendió aquí, presidente? ¿Quién lo recibió? Yo no pedí ninguna recepción especial, yo me presenté a la ventanilla como otro funcionario público al que obligaron a venir aquí para tratar de cumplir con la ley, y está bien. ¿Cómo calificación? Y me presenté a la ventanilla, salió la fiscal general, la fiscal adjunta que había, y el fiscal general interino, que fue el que le mencionó al funcionario de la Casa Presidencial que tuviera cuidado porque lo podía enviar a la Fiscalía, a la Procuraduría de la Ética, y lo que me hizo verdaderamente venir. Porque la mención de eso a mí me parece absolutamente inapropiada, porque estábamos tratando de dar una respuesta al medio de SCRE hoy, de acuerdo a la legislación.